hola chicas que tal bienvenidas al taller de lily hoy vamos a hacer una carcasa para un usb lo que vamos a necesitar es una galletita oreo la vamos a abrir y con la tapita de la galletita la vamos a colocar en una tablita y le vamos a poner silicona caliente ahí vamos a tener el molde para comenzar el trabajo muy bien vamos a necesitar porcelana fría también acrílico negro y blanco y vamos a hacer la mezcla de los tonos estos son los únicos colores que vamos a necesitar y vamos a hacer el preparado de la masa color negra al molde de silicona le vamos a colocar un poquito de aceite o vaselina o vaselina líquida para que no se pegue en las ranuritas que tiene el molde vamos a colocar la porcelana fría color negra luego la blanca vamos a sacarle este en este caso tiene un metal el usb se lo sacamos y lo colocamos dentro de el molde no menos hemos mucho la parte de arriba para que no se nos disfigure el dibujo y vamos a hacer la contratapa entonces de nuevo hacemos lo mismo podemos sacar emparejamos con la tijera y luego vamos a armar esta pieza esta galletita y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.